Shalom, bienvenidos a todos, la fecha es jueves mayo 12 año 2016 son las 3 con 8 minutos pm Habla Raz Alonso Teferri reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá Vamos aquí, vamos a empezar a iniciar el estudio para el sábado, para el Shabbat Que corresponde a la fecha de mayo 13, es decir, viernes al oscurecer, viernes durante las tinieblas Inicia el sábado el Shabbat, mayo 13 y finaliza el sábado mayo 14 al oscurecer, año 2016 Lectura sábado, lectura Shabbat, lectura semanal Rastafari número 30, la cual es titulada en el hebreo Kedoshim Es titulada en el Amarña, es decir, Amhárico, en el itiope Kedusan y en el español Santos Kedoshim Kedusan Santos, lectura semanal Rastafari número 30, correspondiendo a mayo 13 al 14 de 2016 Las lecturas requeridas para estudiar, empezando con la ley de Moisés, es decir, el Torah, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento La lectura inicia en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 1, finalizando con el capítulo 20, verso 27 Dentro del Haftarra, o dentro de los profetas La lectura es dentro del libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7 al 15 Y para el Nuevo Testamento tenemos dos pequeñas porciones requeridas para el estudio La primera, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 20 La segunda parte, dentro de la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 3 al 16 Libro de Levítico, capítulo 19, verso 1, dice Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel Y dile, santos seráis, porque santos soy yo, Jehová vuestro Dios Es necesario tomar en cuenta que la instrucción a Moisés es, habla a toda la congregación Habla a toda la congregación Es muy importante porque en este estudio, Kedoshim, Keduzan Santos Encontramos esa meditación, ese mandamiento Que es el segundo más importante, según las palabras de Yeshua HaMoshiach Jesús Cristo, en el decir que el primer mandamiento Es amar a Jehová, nuestro Dios, arriba de todo Antes que nada, principalmente, y con todo el alma y el corazón Y la fuerza Segundo mandamiento es igual al primero Solo que es amarse uno al otro Como se debe amar a uno mismo Y pues, por esta razón Es muy notable Reconocer que la instrucción es Habla a toda la congregación Que todo Israel escuche esto Santo seráis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios Apartado Separado Escogido Santo Y bueno, vamos a agregar un comentario acerca de la palabra santos Apartado Separado Pero Has llegado y acercas allá A Jehová, nuestro Dios Que es diferente porque pues El apartarse también puede significar el alejarse de algo Pero en este caso Somos santos, santificados A Él Quien es el que es nuestro Dios Jehová Es decir Cercas Apartados De lo De lo mundano De lo inmundo Y allegados a Jehová, nuestro Dios Y Él es apartado En el sentido que es único Es especial Es notable Por Por El hecho que es distinto a todo A todo otro Y no vamos a entrar en detalles Pero tenemos en mente Principalmente El hecho que es distinto a todos los otros falsos dioses Porque Jehová, nuestro Dios Se ha manifestado Y es aquí en la persona de Su Majestad Imperial La Primera Fuerza de la Trinidad Y ha testificado fiel y verdadero Testigo A la palabra Incluso la palabra encarnada En Jesús Cristo A la perfección Todas cosas selladas por Él Quien ha sellado las cosas Y todas cosas creadas por Él Quien se entregó Para hacer reconciliación Entre nosotros Y Él Quien sella todas cosas Continuando Dice Cada uno temerá A su madre En este caso No solamente a la A la madre del individuo Pero al Torah A la madre A la vida A la ley de la creación A nuestra madre Creación La instrucción Temeremos a nuestra madre Temeremos a nuestra madre Es decir Dar reverencia Como nosotros damos Reverencia Teferi A la cabeza Quien es el que Él es Dios Él es el quien Él es La promesa cumplida Nuestra Nuestra cabeza Y tenemos Por su instrucción Como cabeza Cristo Jesús Nosotros siendo su cuerpo Entonces tendremos temor Ante nuestra madre El Torah La instrucción La ley Nuestra madre Creación Y a nuestro Padre Quien nos ha llamado A servir al Hijo Al cabo El Hijo Del Dios viviente Yeshua HaMoshiach Y Jesús Cristo Es el ejemplo Perfecto Continúa diciendo Mis sábados Guardaréis Guardaremos Sus sábados Muy significante Y en el Shabbat Estudiamos Porque yo Jehová Vuestro Dios Guardaremos Sus perfecciones Sus obras Finalizadas Sus trabajos Completos Y la palabra No hace falta Ni una letra Para cumplirse Porque todo es Lleno Sellado Y autorizado Todo es Perfeccionado De principio a final El final revelado Del principio Para que creyéramos Lo que hace falta Es La participación De El individuo Ya sea Quiera dar Fiel y verdadero testigo Y decir Abó en Amén Sí, sí Y Amén Fiel y verdadero testigo Que toda la palabra De Jehová Nuestro Dios Se ha cumplido En este tiempo Lo que es La consumación O el cumplimiento De todas cosas Continuando Dice No os Volveráis A los ídolos Ni haráis Ni haráis Para vosotros Dioses De fundición Yo Jehová Vuestro Dios Y aquí es donde Nos vamos a enfocar No os Volveráis A los ídolos Ni haráis Ni haráis Para vosotros Dioses De fundición Yo Jehová Vuestro Dios Vemos aquí Él se ha manifestado Y Él se ha revelado Ante nosotros Nosotros No lo hemos Imaginado Para aquellos Quienes Gustan Dar la contra En decir Que adoramos Una imagen Adoramos La vida Que fue creada Y manifestada En la imagen Y a la semejanza Del Creador Que ha creado Todas cosas En el Espíritu Santo A la perfección El personaje Dotado Apuntado Elegido Para vivir La cierta vida La cual se le dio Por responsabilidad En este caso La manifestación De Dios Jehová Nuestro Como nuestro Padre Veamos aquí Vamos a repetirlo No os volveráis A los ídolos Ni haráis Para vosotros Dioses De fundición Y oye Jehová Vuestro Dios Vamos a De hecho Nos vamos a adelantar Al verso Número Número 17 El cual dice No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Ingenuamente Reprenderás A tu prójimo Y no consentirás Sobre el pecado Vamos a ver Como su majestad Imperial Nos cumple Con Este mandamiento El que dice No os volveráis A los ídolos Ni haráis Para vosotros Dioses De fundición Y hoy Jehová Vuestro Dios Pero vemos La gracia Sin misericordia Sin misericordia En que Contrario Al querer Condenar Ponen pie Una acción La cual establece Un ejemplo Que ingenuamente Reprende Al prójimo Sin consentir Sobre el pecado Ahora Nos vamos a dirigir A los discursos Seleccionados De su majestad Imperial Halis Lazy I Y tengan paciencia Porque la traducción Va a ser improvisada Y pues Lo decimos Por advertencia Colocando La piedra De fundación En relación A Halis Lazy I Universidad La universidad Que llamó Hal Selassie En el campo De la educación Shalom Disculpen Pasamos Por un segundo Mi hermano De De Oregon Oregon Es 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 Amalgo Como expresar esto O sea Mi persona No por Elección O no porque Quiera pretender Yo ser humilde Simplemente No No he tenido Muchas cosas En la vida O se podría decir Pues pero tampoco No No tengo Una gran inclinación Como para Para muchos lujos Y Es decir Teléfono Pues jamás He tenido Un tipo Teléfono De esos Modernos El único Que tengo Me lo Me lo Dio por Regalo Mi hermano Razah Danes Teferri Mi hermano Yadon Y pues Todavía Lo utilizo Pero Pero pues No tiene Conexión O sea No puedo Hacer Llamadas Ni nada De ese Tipo Recibe La señal De internet Pero En lugares Donde El internet Es La señal Es Accesible A lo que voy Es que Mi hermana Está hablando Con mi hermano Y pues Aparece En la pantalla En la esquina Y está Enseñándole Un arcoiris Que está Alrededor Del Sol En este Mismo Momento Y pues Es Bonito La tecnología Y toda esa Cosa Pero Lo único Que no podía Parar De pensar Es Es que Pues La vida Es eterna Cuando En las Escrituras Se habla De De Vivir No se Refiere A esta Experiencia Porque Entonces No fuéramos Encontrados Apartados A Jehová Nuestro Dios Fuéramos Como cualquier Otro Perro Gato Gentil Idólatra Y no es Para ofender A nadie O sea Ni para Criticar Las posiciones De los Individuos Pero Pero Seríamos Como cualquier Otra persona Porque Pues No tenemos Todos Vida Sobre la Tierra Criminal Como Inocente Justificado Como Condenado Somos Uno Que Que nos Que nos Separa Que nos Distingue Lo que Es De Porvenir La Esperanza De Una Buena De Una Buena Cosa Una Cosa Buena Asegurada Sellada Entonces Lo único Que pasaba Por la Mente Es La Tecnología Poco a Poco Empieza A Reconocer Que Esta Barrera Basada A La Ilusión De Distancia Y Tiempo Pues No Hay Efecto La Mordida De La Muerte Ha Perdido Su Toque Como Dice Cuando Una Escorpión Pica Con Su Cola Ese Trabajo Esa Obra Ha Perdido El Efecto Pues Ya No Se Siente Las Cosas Son Eternas Y Es 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 Muy Buena Cosa Hacer Lo Máximo Posible En Esta Experiencia En Donde En Donde Los Castigos Pues Aunque Son Inevitables Son Muy Ligeros Contrario A El Estado En Donde El Alma Es Pura Y Es Es Libre Del Tabernáculo El Cual Habitamos En Esta Experiencia Lo Cual Nos Referimos A Como Un Cuerpo Humano Es Mejor Avanzar En Esta Experiencia Y No Cargar Con Con Pues Con Lo Que Sea Lo Que Tengamos Que Es Mejor O sea Hacerlo Mejor Ahorita Y No Tener Que Cargar Con Con Cosas Que Quedamos Debiendo Ahora La Vida Es Eterna En Esta Experiencia Todos Clamamos Vivir Pero Las Escrituras Indican Que Los Vivos Son De Otro Tipo Aquellos Quienes Habitan Esa Promesa A la Cual Nos Dirigimos Así Sea La Voluntad De Quien Es Sobre Toda Voluntad Y Hace La Suya Sin Importar Opinión O Sugerencia Exterior Así Es Que Es Una Buena Cosa Luchar Por La Causa Que Es Justa El Valor De La Vida Es La Sangre Y La Medida Del Valor Que Le Pongamos A La Sangre Es La Medida De La Vida Y Y Refleja El La Medida Que Le Pongamos A La Sangre Y El Precio Que Se Debe Pagar Para Obtenerla Nos Va A Dar Una Medida Más O Menos Como Se Dice Exacta Respecto A El Valor Que Nos Nos Tenemos Por La Vida Que Se Ha Entregado Por Nosotros Que A Traves De La Muerte Nosotros Podamos Vivir La Vida Es Barata En Este Mundo Se Desperdicia Diario Sin Rencor Sin Mortificación Sin Precaución Pero Pues Reconocemos Reconocemos La Necesidad De Al Menos Pensar Distinto Pensar Diferente A eso Y Valorar La Vida Es decir Habiendo Recibido Tan Alta Gracia Y Favor Que Podría Yo En Lo Personal Entregar A Mis Vecinos A Mis Compatriotas A Mis Queridos Dentro De La Comunidad Humana Yo Sabiendo Las Cosas Que Sé Y Las Cosas Que Sé Son Las Cosas Que Son Ciertas Verdaderas Siempre Han Sido Y Siempre Serán Compasión Gracia Y Misericordia Porque Yo Habiendo Estado Muerto Habiendo Sido Resucitado A Vivir Prometido Y Sellado Con Una Promesa Eterna De Vida Real Al Ver Al Prójimo Cometer Error Sería Un Error Pensar La Necesidad De Condenar Al Contrario Pedir Por La Causa Que Es Justa Y Decir No Sabe Y Prefiero Que Que Se Sabe Con Las Suyas Prefiero Que Continúe Sin Castigo Porque Ese Soy Yo Así Como Lo Fui Y Si No Se Me Habiera Demostrado A Mi Gracia Y Favor No Merecido Misericordia Arriba De Todas Cosas No Estuvieran La Posición Para Siquiera Reconocer Lo Que Está Sucediendo Por Cual Razón Uno No Obra Y No Trabaja Para Poner En Mal A Los Demás Sino Para Para Producir Un Aliento De Esperanza Una Una Luz De Cosas Buenas De Por Venir Y Un Ejemplo El Cual Todo Hombre Debe Seguir Que Al Cabo Nuestro Creador Creó La Vida Para Que Pudiéramos Vivir Y No Para Condenar Uno Al Otro A La Muerte Que Es Completamente Contrario Los Cielos Se Regocijan El Momento Que Un Pecador Vuelve A Jehová Nuestro Dios Arriba Que Mil Justos Este Valor Tengo En lo Personal A Mí Mismo En Que La Vida De Un Muerto Es La Vida Que Viví Después De Resucitar Por Cual Razón Se La Deseo A A Todo Prójimo Dentro De La Comunidad Humana La Oportunidad De Arrepentirse Y Hacer El Cambio De Actitud Y Ir En Búsqueda De Algo Mejor Regresando Al Tema Libro De Levítico Capítulo 19 Verso Verso 4 Decía No Os Volveráis A Los Ídolos Ni Haráis Para Vosotros Dioses De Fundición Y Oye Job A Vuestro Dios Colocando La Piedra De Fundación Universidad Haili Slasi Primero En El Campo De La Educación Nosotros Tomamos Gran Placer En El Hecho De Que El Abrir La Primera Universidad Etíope Está Cercas Y A Mano Por Esta Razón Entonces Estudiantes Que Han Demostrado Su Capacidad Y Su Habilidad No Más Tendrán Que Abandonar Su Hogar Es Decir Salir Del País En Su Búsqueda Para Una Educación Más Elevada La Universidad La Facultad De La Universidad Está Haciendo Está Recrutando O sea Recibiendo Y Y Su Planta Física Está Siendo Establecida Dejen Intentar Eso Otra Vez Dice Y La Facultad De La Universidad Está Siendo Recrutada Y Su Planta Física Está Siendo Establecida Creo Que Significa Que Estudiantes Están O sea El Proceso De Encontrar Estudiantes Elegibles Se está Llevando A cabo Mientras La Construcción Está A la Obra Continúa Diciendo Nosotros Nosotros Mismos Hemos Presentado Nuestra Garantía El Palacio Leyul Y su Tierra Heredada De nuestro Amado Padre Como Un Regalo Gratis A la Nación O sea El Palacio Leyul Que Heredó Su Majestad Imperial Jalislasi I De parte De Su Querido Padre El Palacio Y el Terreno Lo Ha Entregado Como Un Regalo Gratis A la Nación Para Servir Como El Núcleo De La Facultades Físicas De La Universidad Como El Campo De La Universidad Y Una Ceremonia Formal Por El Manobrar Sobre El Palacio ¿No?